Porque esta es la iglesia del Señor, esta es la casa de Dios, casa de Dios. Su puerta al cielo, Él la llamó, su casa de oración. Porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Como la droga en la noche, como la droga en la noche, así será la bendita del hijo del hombre, cuando dice la iglesia, la vida no va a mentir. Como la droga en la noche, 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 así será la bendita del hijo del hombre, La violencia es la vida, la violencia lo puede rendir, que el poder de estar como la luz de la noche. Amando el sol, como el pueblo del aire, que tu presencia siempre sube en mí. Y que mi mundo no ha dado un ver con vos, que tu presencia nunca me pase. Y que tu espíritu sea mi fortaleza, llamando el sol, como el pueblo del aire, que tu presencia nunca me pase. Y que tu espíritu sea mi fortaleza, llamando el sol, como el pueblo del aire, que tu presencia nunca me pase. Amando el sol, como el pueblo del aire, que tu presencia nunca me pase. Amando el sol, como el pueblo del aire, que tu presencia nunca me pase. Amando el sol, como el pueblo del aire, que tu presencia nunca me pase. Amando el sol, como el pueblo del aire, que tu presencia nunca me pase. Por eso le canto y le alabo a mi Cristo, no le canto y le alabo a mi Cristo. Ahora veo la luz de mi Jesús, una costa estrella que ha nacido en el cielo. Ahora veo la luz de mi Jesús, la luz divina que brilla a Jesús, cuando muerta feo brilla hasta el mar. La luz divina que brilla a Jesús, cuando muerta feo brilla hasta el mar. Y los juaniceos decían sin testar, el hombre pecador, el hombre pecador. Y los juaniceos decían sin testar, el hombre pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que es la luz. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que es la luz. Y los juaniceos decían sin testar, el hombre pecador. Y los juaniceos decían sin testar, el hombre pecador, el hombre pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que es la luz. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que es la luz. Y los juaniceos decían sin testar, el hombre pecador. Y los juaniceos decían sin testar, el hombre pecador. Y los juaniceos decían sin testar, el hombre pecador. Y los juaniceos decían sin testar, el hombre pecador. Y todos modos, con mucha alegría y votos, allí se alabó a Dios. Y aquí, aquí, aquí se alabó a Dios Y aquí, aquí, aquí se alabó a Dios Con mucha alegría y votos, con mucha alegría y votos Con mucha alegría y votos, allí se alabó a Dios. Partiendo las formas fuertes, 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 fuertes Partiendo las formas fuertes, fuertes, fuertes Vamos escalando, no extraño Y vamos escalando, no perdamos Vamos levantando la cruz Partiendo las formas fuertes, 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 fuertes Con Cristo es mucho mejor Y vamos escalando, no perdamos Vamos levantando la cruz Partiendo las formas fuertes, fuertes, fuertes Contigo es mucho mejor Dígale Que alguien me da de confesar Dígale Nadie va a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por esto quiero estar Dígale Nadie va a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Pa' decirme siento débil Ya no quiero escalar Bajo mis manos al cielo Y pido fuerzas me dan La bienvenida de recompensa Dígale Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar La bienvenida de recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar La bienvenida de recompensa Tengo a Cristo en mi vida Para el Señor Amén 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 Amén